Tu volcaste en mi todo el desamor que había en tu pecho sin imaginar que a mi corazón no hiciste sufrir Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho y me resignaré pero tu pagarás lo que has hecho de mi Tu volcaste en mi todo el desamor que había en tu pecho sin imaginar que a mi corazón no hiciste sufrir Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho y me resignaré pero tu pagarás lo que has hecho de mi Te dejo el corazón que un día te entregué me voy con mi dolor, no sé si volveré cuando lejos esté, mi ausencia llorarás porque comprenderás lo mucho que te amé Siempre viviré con mi soledad amargado y triste sin guardar rencor por tu falsedad ni lo que me hiciste Sigue tu feliz que ya nunca más volveré contigo pero si otro amor te hiciera sufrir yo seré tu amigo Siempre viviré con mi soledad amargado y triste sin guardar rencor por tu falsedad y lo que me hiciste Sigue tu feliz que ya nunca más volveré contigo Pero si otro amor te hiciera sufrir yo seré tu amigo Te dejo el corazón que un día te entregué me voy con mi dolor, no sé si volveré cuando lejos esté, mi ausencia llorarás porque comprenderás lo mucho que te amé cuando lejos esté, mi ausencia llorarás porque comprenderás lo mucho que te amé